Dos adultos mayores encabezaban la lista de los más buscados por la Policía Nacional en la provincia de Chimborazo por el delito de asesinato. Según las autoridades, la policía estuvo tras la pista de los presuntos involucrados durante 10 años, hasta que, este 15 de mayo del 2022, fueron detenidos Fernando G. y María G. en el sector El Capricho del Cantón Arrozemenatola. Y en apoyo con las unidades tácticas y preventivas de esta localidad, ha realizado la detención de dos personas de tercera edad por constar en la lista de los más buscados de la provincia de Chimborazo por el delito de asesinato en esta provincia. El crimen por el cual se les buscaba se cometió el 31 de enero del 2012 en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo. En este año, una señora de 59 años de edad fue asesinada por sicarios. Supuestamente, los hoy detenidos habrían tenido que ver con su muerte como autores intelectuales. Oficialmente, conocemos de que estas personas tenían una variación de habitabilidad de un lugar a otro, que eran trasladados por sus hijos. Ellos eran buscados por un delito de un supuesto asesinato cerca de unos 10 años atrás. Para lograr la detención, los agentes de la policía, personal del bloque de búsqueda y fiscalía de Napo, allanaron el domicilio de un presunto familiar donde se encontraba viviendo los adultos mayores. Bueno, de acuerdo a la información que se tiene, al parecer tenían acá alguna propiedad y también sus hijos vivían acá en estos sectores. Entonces, por ese motivo, estaban acá y lograron capturarlos. Los detenidos fueron trasladados hasta la provincia de Chimborazo, donde serán juzgados. Segundo Toapanta Noticias al Día.